Devil May Cry Wow, completamos con S, la misión de la espada de Sparda. Vamos a ver cuál sigue ahora. Siempre hay un cutscene después de esto. Y los cutscenes están bien hechos, la verdad, me gusta bastante. Oh, se llama... Misión 6, Steel Impact. ¿Como impacto de hierro? Oh, men, ojalá que seamos Nero, perdón, Switch Player. ¡Oh, sí, vamos a ser Nero! Ok, ¿qué dice? Después... Ok, sí, quiero ser Nero el original. Este no me gustó tanto el color todo blanco, me gusta más este estilo. Devil Breaker, Gergeva, Provides Airborne Movement and Piercing. Ok. Vamos a ver, vamos a customizar. Tenemos 15.000 para usar. Ok. Se llama Impacto de Hierro. Vamos a utilizar al original. Ok, vamos a acomodar el micrófono. Ojalá que se escuche bien ahí. Ok. Ah, uh, ya tengo... Ya no sé si me recuerdo cómo usar a... 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 A Nero. ¡Uf! Ok. Ah, veamos. Vamos a comenzar la misión número 6 con a Nero. Ya practiqué un poco y ya listé los brazos todo. Vámonos. Qué raro que no tuvimos la, la... Que no fue en orden el juego. Porque ya usamos a Nero primero, después utilizamos a V. Yo me imaginé que íbamos a usar a Dante ahora. Pero de seguro lo van a dejar hasta el final como es el más importante. Ahí está. Bueno, ella no está muerta. Tiene un cuerpo muy bien. No está muerta y dice, tiene un cuerpazo. 15 de junio. No es como que yo estaba chequeando la... ¿Sabes? Debes de hacer tu trabajo y dice, yo me encargo de esto. Sí. Oh, ¿hace tal vez el caballero? Oh, no. Es demasiado grande para dejarlo ir. Mejor que me encargue de él. Como mantente alerta. Ok. Oh, ese está demasiado grande. ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, wow! ¡No! ¿De verdad se va a enfrentar a ese cuate? Oh. ¿De verdad le hizo algo? Gilgamesh. ¡Uh! ¡Es un titán! ¡Oh, no! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ok. Ya sé dónde tengo que atacarle. ¡Oh, wow! Bien, las piernas. ¡Vámonos! ¡Mira a este imbécil! ¡No voy a llegar! ¿Saben qué? No. Ya vi algo más. Ok. No, no, no. Esto no es lo que quiero. ¡Ey! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? ¡Vamos a hammer that soft spot up there! ¡Woohoo! ¿Dónde crees que vas? ¡Que anda allá! ¡Lo tengo que seguir! ¡Lo tengo que seguir! ¡Lo tengo que seguir! ¡Lo tengo que seguir! ¿Qué tenemos por acá? ¡Oh! ¿Qué tenemos por acá? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para afuera! ¡Vamos! 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 Oh, no lo escondió de nuevo Me fascina ¿Qué estás haciendo ahí abajo? No crees que hiciste todo eso solito, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me imagino que sabes a pollo Oh, maldito desgraciado Voy a dejar esta bestia a ti Debo continuar Bueno, supongo que es solo tú y yo, Cucaracha Me quita el tiempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vamos a lanzarle Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Go, baby, go ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está duro! ¡Aquí tengo uno! ¡Venga para acá! ¡Vámonos! ¡Quiero subir! ¡Quiero subir hasta arriba! ¡Oh! ¡Me fascina! Es un sistema de combate, pero tengo que aprender a hacer combos más fluidos ¡Cayó la cocaracha! Esa cosa es una raíz también ¿Qué está pasando aquí? ¡Llegó la muñequita! ¡Ey! ¡La chava está despierta! ¿Quieres preguntarle algo? ¡Hazlo deprisa! ¡Ok! ¡Ey! ¡Levanta eso! Yo creo que podemos sacarle uso ¡No ese! ¡El otro! ¡Ah! ¡Era una lata esa! ¡Esa! ¡La siguiente a la par! ¡Le hice! ¡Cama Mico esto! ¡Oh! ¡Qué suave! ¡Oh! ¡A ver qué nos dan! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Agarramos ese! Yo pensé que íbamos a agarrar algo bajo porque vi que estamos agarrando puras Bs ¡Oh! ¡Qué buenísima onda! ¡Qué buenísima onda! Ok, vamos a... Ok, vamos a... Ok, vamos a...